¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del Paredón. El día de hoy, Renault Logan 2020, 16 válvulas, un auto que ha dado mucho de qué hablar, versus el Suzuki Swift Sedan, un auto que en los 90 se ganó el aprecio de todos los colombianos por su calidad y economía en combustible. Esta es la nueva versión de ese Suzuki Swift. Recordemos que el ganador de este Paredón se enfrentará al Volkswagen Voyage 16 válvulas. El Renault Logan 2020, 16 válvulas, que nuevo en el mercado colombiano se consigue desde los $42.300.000 pesos en su versión Life Mass, que es la más económica, trae un motor de 1.600 centímetros cúbicos mejorado con respecto a su versión anterior de 4 cilindros y 16 válvulas. Con esto ya genera 111 caballos de fuerza y un excelente torque. 15.9 kilogramos de torque que los genera las 4.250 revoluciones por minuto. Pesa 1.080 kilogramos en su versión Life Mass. Le dimos el beneficio a Logan de coger su versión más liviana, ya que en las otras versiones pesa más de 1.100 kilogramos. En lo que se refiere a la caja viene manual de 5 velocidades muy bien relacionada, o CVT enfocada en el ahorro de combustible, que te hará perder respuesta en aceleración, pero eso ya va en lo que tú quieras como conductor y como persona. 16. confort o eficiencia. Refiriéndonos a la suspensión viene independiente adelante y eje semirrígido atrás con barra antirrolido. Eso es muy bueno, es un auto estable, aunque el centro de gravedad tan alto por querer hacer una especie de stepway con baúl con cajuela, atrás con colita, le perjudica el rendimiento en las curvas por su centro de gravedad tan alto. Hablando un poco de los frenos, viene con frenos ABS, EBD, de disco adelante y tambor atrás. Lo justo para su segmento. Lo que se refiere a seguridad viene con 4 airbags, 2 anclajes Isofix, control de tracción y control de estabilidad. En este aspecto es muy bueno este auto. Finalmente viene con rim de 15 pulgadas en su versión Live Mass y Zen y de 16 pulgadas en su versión Intense. El Suzuki Swift Sedán, que no en el mercado colombiano se consiguió un precio desde los 43 millones 900 mil pesos. Viene con un motor de nada más 1200 centímetros cúbicos, pero eso sí con un sistema BBT que hace que el motor optimice su consumo en bajas revoluciones y optimice su torque y potencia en altas revoluciones. Esto le ayuda un poco a su motor, a su pequeño motor de 4 cilindros y 16 válvulas, que con esto genera 85 caballos de fuerza, es buen caballaje para su motor y 11.7 kilogramos de torque que los genera las 4200 revoluciones por minuto. Pesa tan solo 880 kilogramos. A destacar es muy 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 liviano este auto. Hablando de la caja, viene una caja manual de 5 velocidades o transmisión automatizada manual. ¿Qué es esto? Es un robot que hace los cambios por ti, con los mecanismos y la economía de una caja manual. Sin embargo, en temas de performance obviamente decepciona, ya que el auto debe de recoger la información de las revoluciones por minuto para ahí sí saber cuándo hacer el cambio y este procesor demora algunas décimas. En lo que se refiere a la suspensión, viene adelante independiente y eje de torsión atrás, lo básico para su segmento. Hablando de los frenos, viene con frenos ABS, EBD de disco ventilado adelante y tambor atrás, lo justo para su segmento. En seguridad trae dos airbags, anclajes isofix y barras laterales ante impacto. Es aceptable en su segmento. Y finalmente, este auto viene con ring de 15 pulgadas. Ahora sí llegó la hora esperada por todos. Vamos a enfrentar estos dos autos en el pareón. Hagan sus apuestas señores, porque dentro de poco vamos a resolverlo. En origen y confiabilidad, bueno, el Renault Logan es un auto japonés porque trae motor y caja Nissan. Francés ya no es Dacia, ya no es rumano. Solamente el 8 válvulas, el Life que va a estar en de 30 a 40 millones. Ese sí todavía conserva rasgos rumanos. No, es rumano totalmente. Y ensamblado en Colombia este nuevo Renault Logan. Mientras que el Suzuki Swift es un auto japonés y ensamblado en la India. La India está un escalón arriba que los chinos ensamblando autos, pero obviamente Colombia es mucho mejor ensamblador de autos. Por lo tanto, aquí les vamos a dar un empate a estos dos. Hablando de la economía en combustible en la ciudad, el Renault Logan viene con un motor de 1.600 centímetros cúbicos y 4 cilindros. Esto no le ayuda mucho contra el Suzuki Swift aquí sin nada que hacer para el Renault Logan. El Renault Logan mejoró respecto a su versión anterior. Hace de 42 a 44 kilómetros por galón, dependiendo la versión que compres. Mientras que el Suzuki Swift se hace 56 kilómetros por galón, ¿lo pueden creer? Es un sedán muy, muy, muy económico. Tal vez es el sedán más económico que ha pasado por el paredón, porque el sedán más económico había sido el Chevrolet Beat, pero se hacía entre 51 a 52 kilómetros por galón. Por lo tanto, el Suzuki Swift se lleva este punto humillando a Logan. Punto para el Suzuki Swift. Cero para el Logan, uno para el Swift. Ahora, en una recuperación de aceleración, sobrepasando a otro auto o saliendo de una curva, lo que llamaríamos relación peso-torque, bueno, el Renault Logan hace 68.05 kilos por cada kilogramo de torque. Mientras que el Swift obviamente es más pesado, sin embargo, con su pequeño motor no se le queda tan atrás al Logan. No lo hace tan mal para tener ese motor tan pequeño. 75.21 kilos por cada kilogramo de torque. Obviamente el punto se lo lleva el Renault Logan. Uno para el Renault Logan, uno para el Suzuki Swift. Hablando de una aceleración a fondo, sin interrupciones, un 0 a 100 o un cuarto de milla, el Renault Logan carga 9.74 kilos por cada caballo de fuerza. Mientras que el Suzuki Swift obviamente es más pesado, 10.35 kilos por cada caballo de fuerza. No se deja humillar tan feo el Renault Logan, a pesar de la diferencia de motores, pero no se deja humillar tan feo. Sin embargo, punto para el Renault Logan. Dos para el Logan, uno para el Suzuki Swift. Siguiente punto. Hablemos ahora del espacio de maletero. El Renault Logan es campeón en este punto. 510 litros de capacidad. ¿A quién le gana eso? Casi nadie. Mientras que el pobre Swift solamente tiene 378 litros de capacidad de maletero, su maletero aceptable, sin embargo, pues cae humillado frente al potrero de maletero del Renault Logan. Punto para el Renault Logan. Tres para el Logan, uno para el Swift. En cuanto a los precios de mantenimiento, bueno, obviamente el Renault Logan es un auto nacional, de gama baja, podría decirse media baja. Por lo tanto, los repuestos son muy baratos y fáciles de conseguir. Mientras que si tienes un Suzuki Swift aquí en Colombia, te toca ir a Derco por sus bellos y hermosos repuestos. Y obviamente es demasiado caro. Derco es asesino con los precios. Por lo tanto, más que sobrado. Punto para el Renault Logan. 4 para el Logan, uno para el pobre Swift. Finalmente, en el punto de la reventa, el Renault Logan es el sedán más vendido de Colombia. Mientras que el pobre Swift ni siquiera sale en el top 20 de los más vendidos, ni siquiera sale en el top 40 de los más vendidos. Por lo tanto, más que sobrado vender un Suzuki Swift debe ser un poco complicado realmente. Por lo tanto, más que sobrado, punto para el Renault Logan. El Renault Logan es mucho más comercial, mucho más fácil para salir de él. 5 para el Logan, uno para el Swift. Cae goleado el pobre Suzuki Swift. En conclusión, y gracias a ver mi vídeo, dando a ustedes se acaban de dar cuenta que cambiando un millón y medio menos, te llevas un auto 5 a 1 veces mejor que el otro. Ahora abramos otras variables, que ahora estoy sacando esto en mis vídeos del paredón. Para los padres de familia, cuyo objetivo primordial es la seguridad de su auto, el Logan también sigue siendo la mejor opción. Y para los tecnológicos que miran equipamiento y confort, de nuevo, el Logan sigue siendo la mejor opción. Así que no tuvo chance el pobre Suzuki Swift 1.2 sedán en este paredón. Sin embargo, para el Swift hay que decir que es un excelente auto, pero en otro rango de precios. Seguro, si no llegara tan caro Suzuki a nuestro país y el auto estuviera en el rango entre los 30 a 40 millones de pesos, sería una de las dos mejores opciones de ese segmento. Sin embargo, pues nada que hacer, llega con mucho impuesto, llega en un rango de precios mucho más alto y obviamente el Renault Logan lo aplastó. Si te gustó este vídeo, regálame un like y escriban aquí abajo cuál de estos dos autos les gustó más. También quiero que comenten qué opinan del nuevo Volkswagen Voyage 16 válvulas. Nos vemos en una próxima entrega del paredón. ¡Chao!